Nuestra sociedad es frágil. Ya lo hemos escuchado miles de veces y me sonó mucho después de la frase de Ezio Editore. Decir que nada es verdad es darse cuenta que las bases de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Y esta palabra, frágil, es lo que describiría nuestra sociedad, de lo que este juego trata en general. Cómo somos tan frágiles y cómo somos tan dependientes de ciertas cosas que una vez que ya no están allí, es el fin para una sociedad, acostumbrados a vivir con cierto orden hasta que el caos y la enfermedad entre en nuestra vida. Ya más de un rato que la pandemia terminó y la pregunta en mi mente es ¿qué aprendimos? Y parece que la respuesta para muchos es que no aprendimos nada. Parecería que la sociedad solo buscaba la cura para volver a los mismos hábitos egoístas. Y si hay un juego que describe esta situación, ese es The Division, un juego que de alguna forma presagió lo que iba a ocurrir y lo que puede volver a ocurrir. El día de hoy quiero hablarte del juego que predijo el futuro, lo que este nos trató de enseñar y advertir, y más importante, cuál es la lección que aprendimos ahora que finalizó la pandemia. Bienvenidos a Juegofilia, donde hablamos de las historias de los videojuegos y por qué los amamos. The Division. Para muchos es un juego increíblemente bueno, para otros un potencial desperdiciado. ¿Por qué lo digo? Porque el juego pudo haber sido una historia de un solo jugador increíble. Algo similar a Tom Clancy Wildlands o cualquiera de estos títulos. Solo imagínenlo, recorriendo Nueva York o Washington, enfrentándonos a pandas de criminales, protegiéndolos inocentes, ayudando a acampamentos supervivientes, recolectando recursos y ni un zombie en la distancia. Esto realmente fue algo innovador, y más que nada, centrado en la realidad. Puesto que The Division predijo que no habría zombies en las calles. No seremos el tipo con el hacha o la katana, o el sujeto duro con el rifle de asalto librando el mundo de zombies. No. Seremos la persona encerrada en casa, tratando de sobrevivir, hasta que todo esto pase. Y creo que nos gustaría ir con nuestra madre, despacharnos a nuestro padrastro, ir a la casa de nuestra novia, ir al Winchester y tomarnos una cerveza bien fría. Pero no será así. No fue así. Debemos tener el primer plan de Sean en mente, tener a nuestros seres queridos en casa y esperar que todo acabe. De una u otra manera, The Division predijo una catástrofe como esta. La diferencia es que no hay fuerza del orden ocultos entre nosotros, tratando de evitar la propagación del pánico. Este juego es un reflejo de nuestra sociedad. Véanlo como un espejo. Creíamos que realmente sería como una gripa, pero fue algo completamente diferente. Algo quiso colapsar los mercados y nos hundió en el miedo y la histeria. El miedo a nuestra propia destrucción, en cierta forma autodestrucción. Los mercados se cierran, la gente es atrinchera, nos peleamos por los alimentos y el papel de baño, y nos importa un bledo a nuestro vecino de al lado. Ahora, esto se llama supervivencia, y es algo muy común, y bastante normal en nosotros, pero no por ello ético-moralmente justificable. No queremos morir, por eso tratamos de aplazar la muerte el mayor tiempo posible. Pero en esta euforia histérica, realmente estamos condenándonos a nosotros mismos. Una persona sin recursos para sobrevivir es otro infectado del cual preocuparnos. En este juego, la sociedad sucumbió por un virus que se distribuyó durante el Viernes Negro a través del dinero. Literalmente, fue el dinero la causa de la caída de la sociedad. Algo que mimetiza lo que sucedió. Este juego fue pensado como un todos contra todos, cuando en realidad era una facción contra otra. Ayudar civiles y reconstruir la sociedad. Traer orden. Y esto precisamente fue lo que pasó. Fue todos contra todos, peleando por recursos que antes considerábamos innecesarios. Pero ¿por qué nos preparamos durante estos tiempos? ¿Por qué no tener planes de contingencia y simulacros cuando todo esto ocurre? ¿Por qué esperar a que ocurra? Algo interesante del juego es que el virus de este juego, mejor conocido como Green Poison, es una mezcla de los virus del dengue, ébola, H1N1, hantavirus y fiebre porcina. Y se camufla que ya como si fuera una gripa o influenza. No detectas este virus hasta que te hagas un análisis de sangre buscándolo. Curioso, ¿no? Una forma en que se dispersó el virus fue a través de los billetes. Esta es la razón por la que insisten que se lave las manos después de llegar de casa, porque podría haber rastros de virus en cosas que tocamos todos los días. Ahora, ¿la caída de la sociedad es inevitable? ¿Llegaremos a estos extremos como en el juego? Muy probablemente no. La sociedad como la conocemos seguirá operando, teniendo sus reglas y sus normas. Realmente llegar a un estado tan avanzado es complicado, pero no imposible. ¿Qué debemos hacer entonces? El juego por más que no trata de abordar un tema político, la verdad es que falla miserablemente. Prácticamente nos dice que las personas que no tengan un arma no podrán defenderse y están a merced de estas personas y grupos organizados. De alguna manera, el juego incentiva a la adquisición de armas para la legítima defensa. Un mensaje bastante claro y más que obvio sabiendo que viene de un escritor como Tom Clancy. El cual es por todas sus novelas en extremo nacionalista. Realista, sí. Exagerado, tal vez. Pero el drama es la razón por la que este juego funciona tan bien. En cuanto al diseño del juego, en realidad es complejo, pero incluso esa complejidad pasa completamente desapercibida por el fabuloso diseño de escenarios, su gameplay y por desgracia, su historia. Sumamente buena, pero altamente desperdiciada. Quiero decir que tiene una historia con mucho potencial, pero que se desperdició bajo un argumento muy pobre. No voy a decir que me hubiera gustado ver zombies, pero sí. La cosa es que las misiones son sumamente monotas. Ir a un lugar, despachar a un montón de sujetos y regresar. Ahí está. Esa es la primicia de The Division, un juego de balazos genérico. Realmente The Division predijo que era más probable que la sociedad colapsara por un virus como este que por un virus zombie, o máquinas, o aliens. Al menos eso espero. Era encontrar un enemigo en común que atentara a nuestra supervivencia y forma de vida. Y lo encontramos. Esos tiempos fueron tiempos que nos dividieron y peleamos por el papel higiénico, cuando en realidad debieron ser tiempos para unirnos y protegernos. No como nación, sino como humanos enfrentando a un enemigo en común. Es triste que los humanos necesitemos este tipo de tragedias para unirnos, pero si debemos aprovechar este tiempo para algo, es para crecer como personas, para ser más sensibles ante las necesidades de otros, para defender a los inocentes, a los desprotegidos, a los que menos tienen. The Division aclaró eso perfectamente en el tren de salida, por Dios. Creemos que este desastre no llegará a tocar nuestra puerta. Y lo hizo. Nos dimos cuenta de lo frágiles que somos, de qué tan frágiles son nuestras estructuras, nuestras leyes y fronteras. Nos hundimos en el odio, en el miedo. Miramos hacia otro lado y huimos de esto. Pero somos parte de esto. No podemos correr de esto. Debemos enfrentarlo. Somos parte de él y debemos estar aquí, recogiendo los pedazos de nosotros, de nuestra civilización. Tomar lo último de nosotros, de hacer que se detenga y retroceda. Poner la primera pieza de vuelta y reconstruir. Reconstruirnos a nosotros. Y aunque sean unas simples frases para darnos valor, es así como tiene que ser. Estar unidos para reconstruirnos. Reconstruirnos. Esta crisis ya pasó, pero puede volver. Me decimos esto, al igual que ha pasado muchas otras veces. Pero la pregunta es, ¿volveremos a hacer lo mismo que hacíamos? ¿A ser hipócritas? ¿A pelear por la última rebanada? ¿O a compartir y preocuparnos por el prójimo? Algo es cierto. El planeta necesitaba un respiro. Un día en que no produjéramos tanta basura y desperdicios. Un día en que pudiéramos centrarnos en lo que de verdad importa. Este es nuestro momento de hacer esta diferencia. De convertirnos en agentes de SHD. Probablemente no existe un grupo así en la vida real. Entonces, ¿debemos esperar a que vengan a rescatarnos? No, claro que no. Si algo debemos aprender de este juego, es que cualquier persona puede hacer la diferencia. Personas como editores, productores, artistas, médicos, abogados, deportistas, constructores, ingenieros y hasta los más pequeños. Personas tan reales como tú y yo. El día de ayer éramos ciudadanos. Hoy somos... La gente que literalmente divide la paz del caos. La división. La pandemia y el confinamiento ya acabó. Pero esta pandemia fue una que arrasó con muchas personas. Muchos no lo contaron y otros casi mueren, incluyéndome. Estar en un hospital por esta enfermedad fue una de las peores experiencias que tuve. Y créanme cuando les digo, no es una muerte plácida. Yo que estuve cerca, fue agonía y sufrimiento. Solo a partir de esto, espero hayan aprendido que debemos cuidar a los que son más sensibles. Debemos preocuparnos por los demás. Unos cuantos pueden tener defensas fuertes y no les hizo nada. Pero a otros les costó la vida. Esto ya acabó. Y por aquellos que ya no están con nosotros. Por aquellos médicos que estuvieron en los hospitales arriesgando su vida. Por aquellas personas que estuvieron transportando el oxígeno. Por la persona que tomó solo lo que necesitaba. Por la persona que llevó alimento a los que no tenían. Por aquellos que se lavaron sus manos. Y no salieron si no fue necesario. Ustedes son la diferencia. Son la división. Gracias a todos aquellos que estuvieron haciendo un cambio y aguantando. Este video está dedicado a todos esos héroes del día a día. Y un homenaje para aquellos que ya no están. Que su sacrificio no sea en vano. Y que en el futuro podamos hacerlo un poco mejor. Muchas gracias por los que llegaron hasta aquí. Y díganme. ¿Qué es lo que más les gustó del juego? ¿O cuál es la lección que les dejó la pandemia? ¿Y qué aprendieron de esta? Pónganmelo en los comentarios. Y no se les olvide de darle like al video y suscribirse. Además de presionar la campanita para que no se pierda ni un solo video. Me ayuda increíblemente a crecer esta gran comunidad. Y su amor por los videojuegos. Yo soy Henry. Y recuerden. Quieren ser mucho. Sigan jugando. Cuídense y hasta luego. Bye.